Es una gran oportunidad que seamos el primer Estado de la República que inicie los trabajos rumbo a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Guerrero es el primer Estado del país en el que se llevan a cabo los foros para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el gobierno del Estado que encabeza Héctor Astudillo Flores brindó todo su apoyo durante los tres días de trabajo para recabar ideas y expresiones para la construcción de este documento rector que permitirá el correcto desarrollo del país pensando en las necesidades prioritarias de la población. Estamos en el camino que se nos ha marcado y que desde luego tiene todo el sustento de ustedes los guerrerenses en su arranque pero también en su continuidad. Creemos que la consulta ciudadana es la mejor ruta para construir políticas públicas que respondan a las necesidades e intereses de todos los mexicanos y muy especialmente de los guerrerenses. Gobierno del Estado